A la de tres, quiero que des un grito, pero ¿sabes qué? No lo des desde la garganta. Dalo desde el diafragma. A ver, me lo he dicho ayer. Dalo desde el diafragma, da una palabra que tú digas, di yes, di chumón, di maravilloso, lo que tú quieras, pero a la de tres da la mejor palabra, con la mayor energía que puedas, para que con esa energía recibamos a nuestro público. ¿Les parece? Sí. Una, dos, tres. ¡Para! ¡Ven, venga puerta! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Río Mérida! ¡Ríjate! 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 ¡Muy bien, Leo! ¡Ríjate! Venga con todo Sí, sí, sí Allá va el cobre pregó ¿Ya te quieres bajar, Román? No, ya no, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No, ya 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 no Gracias a todos.